hola hola qué tal banda cómo están muy buenas noches este pues yo más que nada aquí les quiero mandar un cordial saludo y bueno para comentarles que tenemos ya más que listo el tour autorizado a equinox festival este próximo 19 de marzo también les queremos comentar que bueno el tour es limitado y es este limitado en ambas partes en cuestión de tickets y lugares ya que esto lo hacemos con la forma de con la intención de darles un mejor servicio evitar demoras y demás les queremos hacer saber que pues bueno el hecho de que ustedes anticipen y se prevengan es mucho mejor para todos tanto para ustedes principalmente como para mí y pues bueno lo principal es brindar es un servicio de calidad y lo mejor que se pueda también les queremos comentar que pues ya están puertas este el celedic beach festival como ustedes saben es una semana posterior al equinox y pues bueno también les quiero hacer la invitación de que se anticipen y se prevengan en lo que va a este tour y los que vienen que como bien saben son bastantes entonces vamos a estar en contacto con ustedes ya un poquito más directo y pues no duden en decirnos sus sugerencias en decirnos sus quejas y demás todo es con el fin de complacerlos a todos ustedes también les quiero comentar que pues bueno el tour el día 20 de marzo al término del equinox pues nos regresamos hasta que termine el festival para que igual aprovechen y tengamos pues más tiempo de estar en la fiesta no que va a ser una gran fiesta también les quiero pues confirmar que tenemos algunas dinámicas para regalar algunas cortesías para los próximos eventos y pues bueno yo soy su amigo alberto barzainas me conocen como link y ya saben esto es traveling sound music y estamos en contacto